¿Qué tal? A Racha Aldeón, muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos aquí por delante un reto grande, un reto importante, porque vamos a intentar entender las líneas lógicas, las líneas maestras sobre las que se asienta la física teórica del siglo XXI. ¿De qué hablamos? Hablamos de la teoría de la relatividad general y de la teoría cuántica de campos. Además, tenemos un objetivo, que es a través de estas teorías entender un poquito mejor de qué va esto del universo. Vamos a despejar dudas, aunque ya les adelanto que no todas, ¿verdad Verónica? No todas. Contamos para ello con la presencia de Verónica Errasti. Verónica es física teórica con 10 años de experiencia en investigación en este campo. Errasti se doctoró en la Universidad McGill, donde fue autora principal de la publicación que estableció la unificación de los dos modelos teóricos de cuerdas. En su periodo postdoctoral, en el Instituto Masplan de Física, fue postuladora principal de la llamada clase Maspowell Proca de teorías electromagnéticas masivas no lineales. Actualmente investiga en la Universidad Ludwig Maximilians, donde trabaja en la consistencia clásica y cuántica de las teorías de campos efectivos no lineales. He intentado traducir el currículum todo lo que he podido. Si habéis entendido lo mismo que yo, o sea, muy poquito, yo espero despejar cuando menos unas cuantas dudas con lo que nos cuente Verónica. Verónica, es tu turno. Pues buenas tardes, casi noches. Muchas gracias. He dado unas cuantas vueltas por el mundo, a ver si me enteraba yo de que iba esto de la física teórica. Algo he sacado en claro. ¿Se me oye bien lo primero? Sí. Bueno, gracias Raquel por la presentación. He sonado muy técnico. Hoy espero no sonar tan técnica. Gracias a todos los valientes y las valientes que habéis venido intrépidos a ganaros el pinchopote, porque el tema de por sí es demandante. Y ya los que estéis sentados en el fondo, no es que seáis valientes, es que sois intrépidos. Esto va a ser una prueba de oculista. Yo ya digo, las diapositivas nos ayudarán a fijar las ideas principales y yo creo que sí interesa mirarlas un poquito. A mí no me molesta ni me desconcentra si os salís por los bordes y os acercáis a echarle un ojo los intrépidos del fondo. Y bueno, una brújula en el universo. Me dice mi Aita, ¡ay, me encanta! ¡Qué sugerente! Le digo, bueno, me encanta que te encante, pero sugerente no. El título es Descriptivo. Aquí hemos venido a construir una brújula para ver si conseguimos orientarnos en el universo. Y esa brújula la vamos a construir con lo que Diosito me ha dado. O sea, las herramientas de la física teórica de altas energías. Primera pregunta. ¿Qué narices, la física teórica de altas energías? Esto en el mercado no está. O sea, no va uno por la calle hablando de física teórica de altas energías. Bueno, la pregunta de por sí es metafísica y por lo tanto no me voy a meter yo en camisas de once varas que no son de lo mío, no pretendo zanjar yo la cuestión. Dios me libre. Lo que voy a intentar es, eso sí, dar una definición funcional para que vayamos tirando lo que es ahora mismo. Para los efectos de esta charla vamos a considerar que la física teórica de altas energías es el estudio científico de tres elementos, el tiempo, el espacio y la materia. Así como las relaciones entre estos tres elementos. Y el objetivo último, que no vamos a alcanzar, o sea, ya para que no me digan que esto es marketing, no, no, no. Publicidad engañosa no. No lo vamos a conseguir, pero vamos a tener como objetivo comprender el universo. Y fijaos que esto es muy distinto de describir el universo. Una cosa es decir lo que hay y otra cosa es generar un entendimiento de cómo se ha llegado a esto que observamos y por qué las cosas son como las vemos. Y este va a ser el ambicioso objetivo que vamos a tener. A ver hasta dónde llegamos. Tres elementos clave que vamos a fijar la atención. El tiempo. Bueno, el tiempo es la sucesión ordenada de eventos. Y se constata que esta sucesión de eventos es ininterrumpida, ininterrumpible e irreversible. Vamos, que el tiempo ni se para ni va para atrás. Y habrá gente que dirá, ay, pensando en sus años mozos, qué lástima. Pero bueno, yo os digo, dentro de media hora os vuelvo a preguntar y igual decís, pues menos mal. El espacio, pues es el conjunto de lugares, ¿no?, que acontecen. Y fijaos qué curioso el espacio, que tiene tres dimensiones, ¿no? La mesa tiene alto, ancho y largo. Para decir dónde estamos tenemos que dar tres coordenadas. La longitud, la latitud y la altitud. No sea que en vez de encima del monte estemos en la cueva. Y la materia. La materia que son las cosas. Nosotras, la mesa y todo el coronavirus y todo lo que queráis. Y la materia, como vamos a tener el punto de vista de la física teórica, de las altas energías, nos vamos a fijar en los componentes básicos de la materia. Los constituyentes más pequeños e indivisibles de todas las cosas. Y a esto le llamamos partículas partículas elementales. Y de momento, en experimentos, hemos visto que hay 17 partículas elementales y aquí os las he puesto ordenaditas en base a unos criterios que para qué vamos a entrar en camisas de once varas. Pero esto viene a ser la tabla periódica de los físicos. Igual que los químicos tienen su tabla periódica que nos suena mucho más con el hidrógeno, el helio, el litio, el uranio y lo que sea. Mira, qué elegancia la de la física. Mirad qué tabla periódica tan simple. Entre las partículas elementales habrá algunas que nos suenen, por ejemplo, el electrón, ¿no? Que es parte del átomo. El átomo tiene un núcleo que tiene tanto protones como neutrones. Los protones y los neutrones no están en la tabla periódica porque, de hecho, están hechos de cosas todavía más pequeñas, que sí están en la tabla. Pero el átomo, están los neutrones con los protones y luego están los electrones alrededor. Los electrones sí son partículas elementales, constituyentes, los más pequeños e indivisibles. Uno muy famoso es también el bosón de Higgs que se descubrió en 2012, ¿no? Y aquí, con la letra griega gamma, vemos el fotón que hará su aparición a lo largo de toda la charla. El fotón es la partícula elemental de la luz. Bueno, estos tres elementos que más bien ya vamos viendo que son conjuntos de elementos y las relaciones entre sí. Las relaciones básicas, o sea, que no se pueden explicar en base a algo más elemental todavía, las relaciones básicas entre estos tres conjuntos de elementos son cuatro, las conocemos como las fuerzas fundamentales. Una que nos suena seguro es la gravedad, la fuerza de la gravedad. O sea, que la manzana se cae y yo estoy pegada al piso y no flotando como un astronauta. Pero necesito que pensemos la gravedad como una relación básica entre tiempo y espacio con la materia, las unidades básicas, las partículas elementales de la materia. Y las otras tres fuerzas fundamentales van a ser relaciones de la materia, de los distintos tipos de materia. Y hay tres, hemos dicho. El electromagnetismo, este también nos suena, ¿verdad? Ponemos un imán y el imán atrae el metal. Y luego hay otras dos fuerzas fundamentales que nos suenan un poquito menos porque resulta que operan a escalas muy pequeñitas, o sea, que son de corta distancia. Son la fuerza nuclear débil, que es la responsable de la radiación nuclear, y la fuerza nuclear fuerte, que es la responsable de que el átomo tenga la pinta que hemos dicho. Protones y neutrones en el centro y el electrón alrededor. Este es el gran marco teórico. Esta es la física teórica de altas energías. Tres conjuntos de elementos y las relaciones entre sí, que son cuatro básicas, las fuerzas fundamentales. ¿Cómo vamos? Bueno, sí señor, muy bien. Pues ahora que sabemos más o menos dónde estamos, ¿eh? Hemos puesto el marco, vamos a empezar a pintar el paisaje. Vamos a construir la brújula. Muy bien. Una brújula, que yo sepa, tiene que tener mínimo dos ejes, ¿no? Este-oeste y norte-sur. Pues yo propongo que el eje este-oeste sea el tamaño. O sea, que lo que queremos es una brújula para el universo, vamos a coger todas y cada una de las cosas que hay en el universo y las vamos a ir poniendo a la izquierda las más pequeñitas y a la derecha las más grandes. Cosa a cosa las ponemos en orden, de izquierda a derecha. Pregunto, ¿cuál es el tamaño más pequeño que se puede tener? La respuesta es numérica. ¿Cuál es el tamaño más pequeño? 0. Y luego, como la gente aquí es la más inteligente, yo ya estaba escuchando la respuesta a la siguiente pregunta que quería decir, que hay que sea de tamaño 0. Y alguien ya estaba diciendo por ahí, las partículas elementales. Correcto. Aquí os pongo tres, pero ya sabemos que hay 17. Esto va a resultar un poco tramposo, así que ya afinaremos un poco más adelante. Pero en principio, sí, para ir entrando en materia, digamos que la cosa más pequeña, a la izquierda del todo, ponemos las partículas elementales por definición. Y como una primera aproximación, pensemos en ella como de cero tamaño. Para el otro lado, ¿qué es lo más grande que hay en el universo? ¡Hala, el infinito! Estoy preguntando el objeto más grande. Esta vez no pregunto por un número, pregunto por el objeto. ¿Cuál es la cosa más grande del universo? ¡Va con trampa, eh! Va con trampa. El universo. El universo sobresaliente. Ahora, si alguien quiere que yo le dé matrícula de honor, al universo le está faltando un adjetivo. Esto ya es de matrícula de honor, ¿eh? El universo observable. Veamos, ¿nos suena aquello de que no hay nada que viaje más rápido que la luz? Nos suena, ¿verdad? Por lo tanto, nosotras y nosotros desde el planeta Tierra podemos recibir información, como mucho, a la velocidad de la luz. Por lo tanto, concentro. No sé si veis que aquí hay un circulito pintadito. Pues concentro en el planeta Tierra, desde donde nosotros miramos el universo, solo vamos a poder recibir tantita información por el hecho de que no hay nada que se mueva más rápido que la velocidad de la luz. Y alrededor nuestro vamos a tener no un círculo, sino una esfera que es invisible. No hay nada que pase ahí físico ni nada, pero más allá de allí simplemente no hay tiempo para que nos llegue la información. Todo lo que queda fuera del universo observable, en mi opinión, no es parte de la física. Porque la física, por muy teóricos que nos pongamos, tiene que constatar con la naturaleza que las cosas son como se están diciendo, que queremos comprender el universo y, por lo tanto, tenemos que preguntarle al universo, oye, ¿qué estás haciendo? Y ver lo que está haciendo. ¿Y está acorde o no a la teoría? Si está acorde, muy bien. La teoría está bien. Si no está acorde, la teoría, por muy bonita que sea, no. Aquí prevalece el universo. Todo el universo no vamos a poder acceder. Pero no está mal el universo observable porque de lado a lado, en cualquier lado de la esfera, de lado a lado son 93 tera años luz. Vamos por partes. El año luz no es una medida de tiempo, es una medida de distancia. Es la distancia que la luz puede recorrer a lo largo de un año. tera es una manera cortita de decir un millón de millones. Bien. Y entonces nos empezará a salir humo de las orejas porque estos son unos números que no están ajustados al cerebro humano y esto es normal y me pasa a mí y le pasa a todo hijo cristiano. Un año luz, para ponerlo en una cosa más tangible, es un tera, un millón de millones, de hecho 10 millones de millones de kilómetros. Total que el universo observable es bastante grande, no os preocupéis. Y entre las partículas elementales, al oeste y el universo observable al este, podemos ir ordenando todas las cosas que hay en el universo según cuál sea su tamaño. El oeste, el Wild Wild West, va a ser el régimen de lo cuántico. Y lo grande va a estar regido por una descripción clásica. Iremos poco a poco. Esto es para orientarnos. Este y oeste van a ser lo clásico y lo cuántico, respectivamente. Y en el medio, una transición peleaguda. Se le llama la física mesoscópica. Aquí hay una persona al menos a la que esto le gusta bastante. Norte-sur. Yo propongo que norte-sur ordenemos todo según cuál sea su velocidad. ¿Cuál es la menor velocidad que se puede tener? Cero. Cero. Pues cuidado, porque este cero también tiene su cosa. O sea, si yo me centro, normalmente no suele pasar, pero hay veces que de vez en cuando sí, estoy así como quietita. Esto no es cero velocidad. Para hacer cero velocidad, yo tendría que bajar la temperatura de la sala a menos 276 grados centígrados, o cero Kelvin, que es la temperatura más baja que se puede hacer. Igual que solo se puede ir tan rápido como la velocidad de la luz, pues solo se puede bajar la temperatura hasta menos 276 grados centígrados. Esto es lo que cotejamos con el universo. Dato empírico. Porque solo a cero Kelvin menos 276 grados centígrados, yo podría pararme no solo yo, sino todo lo que a mí me compone. Si no, los átomos, las moléculas, estarían vibrando. Lo tengo que congelar todo para que nada se mueva y se quede rígido y erático. No es muy posible alcanzar cero velocidad, pero bueno, como primera aproximación daremos por válido el cero. ¿Y lo más rápido? La luz, si lo venimos diciendo, lo venimos diciendo. 3 millones de kilómetros por segundo. No está mal, no está mal, la cosa va rápida. Desde luego es una multa en tráfico con todas las de la ley. Muy bien, pues resulta que esto nos va a dividir el universo en norte-sur, que en este caso va a ser lo no relativista y lo relativista. Estas van a ser, junto con lo clásico y lo cuántico, las cuatro direcciones, las cuatro coordenadas en las cuales nos vamos a poder situar y comprender todo el universo que es susceptible de ser medible y por lo tanto que es susceptible de ser visto como objeto de estudio de la física. ¿Dónde vivimos nosotros? ¿En qué cuadrante? Aquí, allí. Vamos a ver, norte o sur, ¿quién vota sur? Tímidamente, unos cuantos de sur. ¿Quién vota norte? Otros cuantos tímidos, pues al sur. Nosotros, a 120 kilómetros por hora, no podemos compararnos con la velocidad de la luz, difícilmente. No os preocupéis. Podéis incluso que os pongan una multa y todavía no estaríais ahí supersónicos. Nada, no os preocupéis. Lo relativista, no. Y ahora, ¿este u oeste? ¿Qué creéis, que somos clásicos o cuánticos? Venga, cuánticos decís. Nos afecta la cuántica, pero de hecho nosotros vivimos al sureste. De acuerdo, nosotros habitamos un mundo clásico y habitamos un mundo no relativista. Y esta es nuestra experiencia cotidiana. Esta es la manzana que se cae del árbol, este es el imán que atrae el metal, y este es el mundo, digamos, de lo normal, de lo que nosotros podemos tener una experiencia eso, cotidiana. Llamémoslo el mundo de lo normal, porque ya veremos que lo relativista y lo cuántico es una cosa, hombre, normal, normal. Desde un punto de vista cotidiano, normal no es. Por lo tanto, no voy a explicar la coordenada sureste que habitamos bajo el entendido de que, bueno, nosotros nos vamos manejando con nuestra vida, quien más, quien menos, con mayor o menor talante. Pero ahí vamos tirando, ¿no? Nos sorprenden algunas cosas, pero en general, pues bueno, los fenómenos de la naturaleza que observamos entran dentro de lo razonable. Van a salirse de lo razonable en cuanto nos movamos del sureste. ¿Nos podemos ir para el norte o nos podemos ir para el oeste? Vamos a recorrer las dos direcciones. En esta charla vamos a empezar por abrigarnos bien y ir al norte. Yo propongo que el mundo relativista, mira que ya la cosa es rara, pero va a estar todavía más bajo control que lo cuántico. Así que vamos a ir encrescendo en locura. Ahora, nos vamos a salir de nuestro cuadrante, nos vamos para el norte, abrigaros, vamos a ver qué es eso de lo relativista. ¿Qué pasa con la naturaleza, con las cosas que hay en el universo, que son suficientemente grandes, y nosotros somos suficientemente grandes? ¿Qué pasaría si nos pusiéramos a velocidades próximas a la velocidad de la luz? Pues se constata que pasan cosas curiosas. Vamos allá. Venga, ánimo, gente. Vamos. Lo primero. Relatividad no es relativismo. Einstein así puesto en bañador diciendo, sácame una foto así como que todo me es relativo. A ver. El relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. Los científicos con el relativismo no llegamos a ninguna parte. Es que ambicionamos comprender el universo, ¿cómo vamos a negar que podamos saber algo del universo? Si estamos ambicionando comprenderlo. Relatividad no es relativismo. A mí me parece que... Bueno, pues muy bien, esa es tu opinión. Estupendo. No lo es. Ojo, cuidado, porque el lenguaje se parece mucho. Lo relativista no es lo relativo. ¿Qué es la relatividad? Bueno, vamos al corazón de la relatividad. Os voy a dar la idea básica, fundamental. Os la voy a dar... La dio Einstein en 1912, pero la dio un poco técnica, ¿sabes? Entonces, me parece que Möller, 40 años después, dio una cosa bastante más digerible y de andar por casa. Entonces, vamos a ver cómo pone Möller la idea clave de Einstein. Möller dice, Las leyes de la física son siempre las mismas cualquiera que sea la observadora. Bueno, esto parece bastante razonable, creo yo. La manzana se cae, la mire yo desde la tumbona estupenda o la mire yo así hecha un churro. La manzana se cae. Bien. ¿Nos parece razonable esto? A mí me parece que, bueno, la cosa parece razonable. Ahora bien, esto va a dar pie a una serie de cuestiones peliagudas. Y os voy a poner un ejemplo concreto que es el de la dilatación temporal. Vamos a ver cómo funciona esto con un experimento mental. Aquí todo el mundo ya conectando el cerebro a tope, ¿eh? Venga. Ahí vamos, vamos a construir un reloj. Todos juntos, reloj. Voy a coger dos espejos y los voy a poner a una distancia determinada entre sí. Por ejemplo, a un metro. Y entre estos dos espejos voy a meter un fotón, la partícula elemental de la luz, la unidad mínima de luz. Y va a ir rebotando, claro que sí, entre los dos espejos. Pon, 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 pon. Y yo puedo ir contando cuántas veces rebota ese fotón. Y como yo sé qué distancia un metro separa los dos espejos. Dije que no había ecuaciones, pero hay una. Es muy fácil, vamos. Velocidad es distancia a partir de tiempo. Yo voy a 120 kilómetros por hora para que no me pongan multa. Está bien, ¿no? Esta ecuación podemos con ella, ¿no? Venga, es la única, lo prometo. Esta vez sí, no pude resistir la tentación. Una ecuación, una charla de física, tiene que haber una, por lo menos. Pues fijaos bien. Como yo conozco la distancia entre los dos espejos y como lo que yo he metido dentro de los dos espejos es un fotón que yo sé que va a la velocidad de 3 millones de kilómetros por hora, yo puedo, por lo tanto, calcular el tiempo transcurrido. Y por eso estos dos espejos con un fotón son un reloj. Qué curioso, ¿eh? Ya me gustaría a mí tener un fotón ahí. No sé si es muy práctico, pero es un reloj. Y ahora, claro, ahora tenemos que hacernos relativistas. O sea, este reloj está bien, pero este reloj habrá que ponerlo a velocidades próximas a la velocidad de la luz. Lo vamos a meter en un cohete. Y lo vamos a hacer que vaya a una velocidad próxima a la velocidad de la luz. Entonces, fijaros, pasa lo siguiente. Si yo estoy dentro del cohete, yo veo las cosas como las hemos descrito. Tom, 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 tom. El fotón va recto entre los dos espejos. Y mido un tiempo T1. Que es proporcional a la distancia entre los espejos de un metro. Pero fijaos que si yo este mismo reloj no lo miro desde dentro del cohete, sino que me salgo del cohete y miro pasar, yo voy a ver que hay un desplazamiento. Y bueno, la ley de Pitágoras, no, la puta de... El cuadrado de la puta de Nusa. Hay un chiste muy bueno en Wikipedia, os lo podéis leer. Pero bueno, ya sabemos y de todos modos aquí se ve que esta distancia es más pequeña, este metro entre los dos espejos, es más pequeño que la distancia que recorre, según lo vemos, en trayectoria. Por lo tanto, si yo estoy midiendo el tiempo con este reloj, pero desde fuera del cohete, yo mido un tiempo T2 que es más largo que el tiempo T1 que yo mediría si mirase al mismo reloj desde dentro del cohete. O para ponerlo de forma más sencilla, como ha sido el Día de la Mujer Internacional en la Ciencia, pongo a una astronauta mujer. Subimos al astronauta mujer y ella va viajando en este cohete y mide el tiempo T1. Y la cosa se le hace corta. Y su marido feminista del siglo XXI se ha quedado en casa cuidando de los chiquillos, haciendo la compra y la limpieza y todo. Y él va en ese mismo reloj que ya lleva en su cohete midiendo el tiempo y mide T2, que es más grande que T1. Eso es relatividad. Relativismo es que al marido feminista se le está haciendo la cosa mucho más larga de lo que dice T2. Bueno, ya veis qué cosa tan peculiar. Las dos medidas del tiempo, T1 y T2, son correctas. Son hechos, no son opiniones. Y las dos son correctas. ¿Y por qué pasa esto? Porque no queremos describir lo que pasa. Ahora mismo hemos hecho una descripción. Queremos comprender lo que está pasando. ¿Por qué pasa esto? Venga, una vueltita más. Relatividad 2.0. El tiempo es una dimensión. Hemos empezado diciendo, hay tres conjuntos de elementos, ¿no? El tiempo, el espacio y la materia. Y el espacio, hemos dicho que tenía tres dimensiones, que la mesa tiene alto, ancho y largo. Pues llega Einstein, y para mí el gran genio es decir, usted no puede hablar de tres conjuntos de elementos, debe hablar de dos. Porque usted debe entender el tiempo como una dimensión. Y por lo tanto no hay tiempo y espacio, hay espacio-tiempo. Por muy peculiar, por muy distinto que sea que percibamos el tiempo, en verdad es parte de los lugares habitables del universo. Y entonces, si lo pensamos así, vemos que habitamos un universo de cuatro dimensiones, un espacio-tiempo de cuatro dimensiones. Y resulta que rizando el rizo, este espacio-tiempo, aquí lo dibujo como si fuera de dos dimensiones en una cuadrícula para tener una visión, porque cuatro dimensiones no se pueden pintar. Lo dibujo en dos dimensiones, pero la idea está clara. Las masas, la materia, deforma el espacio-tiempo. El espacio realmente se curva, y como el tiempo es parte de ese espacio-tiempo, el tiempo se dilata. Y por eso es posible medir dos tiempos distintos, según donde nos ubiquemos respecto de una masa, y que las dos mediciones del tiempo sean correctas. Realmente hay un estiramiento del tiempo. Depende de donde yo me sitúe, mediré uno u otro. Y todas las medidas serán distintas y todas serán correctas. Relatividad no es relativismo. No es una opinión, son hechos. Además, esta curvatura del espacio-tiempo es precisamente la fuerza de la gravedad. Es así como hay que entenderla. Y, además de la dilatación temporal que hemos explicado, ese alargamiento del tiempo es responsable de otros fenómenos bien curiosos. Uno es la desviación de la luz. Es que como voy muy justa de tiempo, esto lo dejo para las preguntas, porque os quiero contar otro que sí que sale mucho en los periódicos, que son las ondas gravitacionales. Entonces, fijaos, pongo dos masas, curvan el espacio-tiempo, y van moviéndose por el cosmos, cada una a lo suyo, hasta que de repente se notan la una a la otra y se van atrayendo hasta colisionar. Esto pueden ser estrellas, pueden ser agujeros negros. En la imagen tenemos, precisamente, el caso de dos agujeros negros. Pero el caso está claro. Como ellas van deformando el espacio-tiempo y al acercarse la una a la otra cada vez más, crean estas ondas. Es casi como tirar una piedra en un lago y ver que el agua ondulea. Pero aquí lo que ondulea es el espacio-tiempo. Esa es la onda gravitacional. Esa es. Que acabamos de medirla, que acaban de dar un premio Nobel. ¿Qué esto está pasando, señoras y señores? A ver. Menuda incursión al polo norte. Aquellos que decíais que éramos relativistas... Bueno, sería un mundo muy extraño de habitar. ¿Qué vemos nosotros? Decíamos, vemos caer la manzana del árbol y vemos el imán atraer el metal. Esto es, de las cuatro relaciones básicas entre los tres elementos, que ahora entendemos como dos elementos, nosotros vemos dos, porque operan a grandes escalas. Y para la gravedad estamos acostumbrados a utilizar la teoría de Newton, precisamente la de la manzana que cae del árbol. Con un poco de suerte no nos da en la cabeza. Y para el electromagnetismo tenemos las ecuaciones del señor Maxwell, de 1850. Pero cuando subimos a velocidades relativistas, cuando nos vamos al noreste, tenemos que reemplazar Newton por Einstein. No hay otra manera de explicar las cosas. Fijaos qué bien que Einstein reproduce Newton. Las ecuaciones simplifican precisamente a las de Newton cuando bajamos las velocidades y ya no nos importa tanto lo rápido que vaya la luz. Y Maxwell es un genio. El tipo lo hizo bien incluso antes de que saliera la relatividad ni nada. Resulta que las ecuaciones se mantienen. Y con esto tenemos todo el este bajo control. Con esto nosotros comprendemos más o menos lo que se está cociendo por el este bastante, bastante bien. Porque las otras dos fuerzas fundamentales que nos quedan operan solo entre la materia y operan solo a escalas muy bajas. Hay que irse al mundo de lo muy pequeño, hay que irse al oeste. Y nos vamos a ir al lejano oeste, como vaqueros, y nos vamos a encontrar con unos indios que se las traen. Vamos a hacerlo por abajito, para no juntar lo raro con lo raro y que cada vez la cosa se nos vaya más de mano. Vamos pasito a pasito. Aquí estamos nosotros en el sureste, tranquilamente. Vamos a velocidad moderada. Movernos al mundo de lo muy pequeño, vamos a ver qué es eso de la cuántica. Y en este cuadradito, donde todavía no somos relativistas, no podemos irnos a unas velocidades cercanas a las de la luz, aquí es el mundo de la mecánica cuántica. Nos vamos a principios del comienzo del siglo XX. ¿Qué es la mecánica cuántica? Bueno, la mecánica es la parte de la física que se encarga del estudio, del movimiento y el reposo de los cuerpos. Y cuántica quiere decir, relativa al cuánto, que no os dice nada y cuánto, es la cantidad más pequeña de energía que se puede absorber, propagar o emitir por la materia. Y esto resulta sorprendente porque esto quiere decir que la energía es una variable discreta y no continua. ¿Me explico? Una variable continua es aquella que yo puedo regular. Como la temperatura del termostato, uy, tengo un poco de frío, me voy a subir. Ay, qué calor, hija, baja un poco. Pero una variable discreta es algo que solo puede tomar ciertos valores y nada intermedio. Por ejemplo, una puede tener un hijo, dos, tres, cuatro, o los que sean. Pero desde luego, medio hijo no se puede parir. Da igual si el chiquillo te sale sin piernas. Es que eso no es medio hijo, es un hijo entero. Pues resulta que uno pensaría, ¿no? ¿No pensaría uno que la energía es algo que se puede regular? Esto era lo que creíamos. A comienzos del siglo XX tiene pie una revolución tecnológica que nos permite ver los nanómetros, que son la millonésima parte del milímetro. Se alcanza el desarrollo tecnológico que permite la experimentación en ese punto tan pequeño. Y se observa, se constata, para espanto y horror de todos los físicos teóricos, que la energía es discreta y no continua. Puede adquirir ciertos valores, pero no todos. Muchos sí, pero no todos. Revolución mecánica cuántica. El corazón de la mecánica cuántica, el punto álgido de todo este asunto va a ser, entonces, ¿qué pinta tiene el átomo? Ya hemos dicho que el átomo eran protones y neutrones en el centro, electrones alrededor. Uno está tentado de pensar como en el sistema solar, ¿no? Bueno, tengo un sol, un núcleo en el centro, y el planeta le orbita alrededor. El electrón simplemente da vueltas en torno al núcleo atómico. Esto no funciona. Y de hecho no hace falta ni mecánica cuántica para decir que esto no funciona. ¿Por qué? El planeta Tierra puede tranquilamente orbitar en torno al Sol porque aquí no hay cargas eléctricas. Pero es que el electrón sí que tiene una carga eléctrica negativa y el núcleo atómico sí que tiene una carga eléctrica positiva. Y entonces lo que va a pasar es que el núcleo va a ir atrayendo al electrón y colapsaría. Una carga eléctrica en rotación expulsa energía electromagnética y daría pie a un colapso. Así que todos los que habéis venido pensando que más o menos el sistema solar funciona a microescalas, ni hablar. Las cosas son mucho más raras. Entonces, vamos a ver. La mecánica cuántica consigue finalmente encontrar un corazón, como hemos dicho antes de que todas las leyes físicas son las mismas, da igual el observador y ser el corazón de la relatividad, el corazón de la mecánica cuántica va a estar en el principio de indeterminación. Y os lo voy a presentar según lo dijo Heisenberg en 1927 y luego lo vamos hablando. Dice Heisenberg, no se pueden medir simultáneamente al mismo tiempo y con precisión arbitraria dos variables conjugadas. Bien, las variables son las magnitudes físicas. Ya venimos dando varios ejemplos. La temperatura, puede ser también la presión, la energía, el tiempo. Variables conjugadas son aquellas que satisfacen una serie de relaciones matemáticas que me imagino que aquí nadie quiere ver y yo he prometido que solo había una ecuación. Tampoco es una ecuación muy complicada, ¿eh? Pero bueno, digamos que hay pares de magnitudes físicas que satisfacen ciertas relaciones matemáticas que entonces las llamamos conjugadas. Y estos pares de variables no se pueden conocer con precisión arbitraria en cualquier caso. Decir esto es la pera limonera. Este es el primer curso de cuántica que a uno le dan y uno sale traumatizado. Si uno realmente entiende que esto quiere decir que se acabó lo que se daba de dar una solución a un problema. Esto rompe el paradigma determinista. Oiga, es que la física es una cosa precisa. Yo hago una pregunta, usted da una respuesta. No, voy a tener que darle la respuesta más probable. Pero no a más. No podré darle más. A raíz de este cambio de paradigma, de este cambio profundo del pensamiento que nace de la observación dramática para la gente de aquel momento de que la energía solo puede adquirir ciertos valores y no cualquiera surge el átomo cuántico. Y esto va a ser ya... No es la descripción precisa que ahora vamos. Pero va a ser mucho más parecido. Ya no hablamos de núcleo y electrón. Hablamos de nube de electrón y nube del núcleo. Y la nube es la probabilidad. Cuanto más azulito está una zona, más probabilidad de que el electrón ande por ahí. Cuanto menos azulito, menos probabilidad. Pero ¿dónde está el electrón? Andandará. Andandará el electrón. Andandará. La mecánica cuántica es preciosa y maravillosa, pero según se va desarrollando la tecnología a mediados del siglo XX, evidentemente se comprueba que no es capaz de explicar todos los experimentos que se van haciendo. Madre mía, qué papelón. Pues ya nos había costado la mecánica cuántica porque esto... A ver, facilito no, ¿verdad? No funciona. Y ya hemos dicho, si la naturaleza no hace lo que la teoría dice, es que la naturaleza no la podemos tirar. Por lo tanto, lo que hay que descartar es la teoría. Ahora, ¿qué ha sido el problema? ¿Qué ha sido el problema? La mecánica cuántica funciona bien para algunas cositas y para otras no. Hay varias resoluciones que se han dado al tema, pero os voy a presentar la joya de la corona. La resolución de la que estamos los físicos teóricos más orgullosos. Porque es que de verdad que esto es maravilloso. Vamos a hacer lo siguiente. La mecánica cuántica sigue operando sobre la idea que ya hemos dicho al principio que bueno, que lo íbamos a dejar pasar, pero la mecánica cuántica realmente opera sobre la idea de que las partículas elementales tienen tamaño cero. No lo tienen. Eso no es así. Eso es muy problemático. Tamaño cero. Tienen un montón de información. ¿Tú cómo vas a codificar masa y carga eléctrica y cosas incluso más rimbombantes como el spin en un punto matemático? No vamos al norte de nuevo, pero al noroeste esta vez. Vamos a juntar los dos ejes de complicación, el relativista y el cuántico. Y vamos a descubrir la teoría cuántica de campos. Venga, valientes, es el último cuadrante. ¡Vamos allá! Bueno, teoría, teoría cuántica de lo pequeño. De campos. Un campo es un objeto matemático, lo sabe de bastantes tipos, que adquiere un valor distinto en cada punto, como somos relativistas, del espacio-tiempo. Esto quiere decir que el señor campo, pues, si está aquí y ahora, toma un valor. Si está en el otro lado, en un momento diferente, toma otro valor. Y lo podemos imaginar de la siguiente manera. Yo agarro de una esquina la sábana y me cojo a tres amigas y cada una la pongo en una punta de la sábana y luego nos vamos cada una al infinito, que nos pilla aquí al lado, y vamos moviendo la sábana al tuntún, arbitrariamente. Esa sábana va a ir vibrando por todos los lados. Ese es el campo. Pero el campo no es solo un objeto matemático, no es una abstracción. El campo tiene realidad física. Esto, señoras y señores, también está pasando. No es opinable. Esto está pasando. Y hay tantos campos como partículas elementales. O sea, 17. 17 sábanas vibrando, bailando, una encima de la otra, todo encima del espacio-tiempo. ¿Y dónde está la partícula elemental? La partícula elemental surge cuando hay una excitación, una especie de montículo, en una de estas sábanas, que viene asociada a una de estas energías discretas. Por eso es cuántica, teoría cuántica. Y eso tiene estabilidad. O sea, el montículo se va moviendo por toda la sábana, por mucho que la sábana vaya ahí, de fiesta, a tope. Esta es la imagen que nos da la teoría cuántica de campos del universo a la escala más pequeña. Menudo jaleo. Bueno, esto ya para nota, como un apunte así para nota, es que me parece demasiado fascinante para no contarlo. O sea, os dais cuenta de que esto supone un jaleo del copetín de la baraja para lo que se supone que es el vacío. Dices, ¿qué es el vacío? No hay nada, ¿no? Sí, ya no hay nada. El vacío es 17 sábanas bailando la samba. Todas ellas y encima, como tenemos el principio de incertidumbre, hay otro par muy curioso de variables de estas conjugadas, ¿no? Que satisfacen ciertas relaciones matemáticas que para qué nos vamos a meter en camisas de once varas, pero el tiempo y la energía. Total. que yo puedo romper aquello de que la energía se conserva siempre y cuando lo haga por un tiempo suficientemente cortito. Total, que sobre 17 sábanas con la samba se pueden generar pares de partícula antipartícula y destruir en un intervalo de tiempo nada. Total, que el vacío son 17 sábanas danzando y partícula antipartícula creándose y aniquilándose cada dos por tres. Y esto es el vacío cuántico. ¿Para qué digan que no hay nada en el vacío? Está la cosa súper animada, parece el casco viejo de Vitoria el sábado por la noche. Hay una en particular teoría cuántica de campos y muchas. Yo me dedico a la construcción de ellas, eso era lo que nos contaba Raquel muy acertadamente, pero hay una de la que realmente estamos orgullosos, se llama modelo estándar, lo oiréis, asociado al CERN, lo leeréis, modelo estándar, ¿qué es el modelo estándar? La guinda sobre el pastel, la mejor teoría cuántica de campos que tenemos sin lugar a dudas porque el modelo estándar puede describir no todos juntos, no es una teoría de unificación una al lado de la otra pero da cuenta de tres de las cuatro fuerzas fundamentales, la electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Estaba maravilla, es tan maravilla que hay 55 personas que han ganado un premio Nobel por contribuciones significativas al desarrollo del modelo estándar. Esto funciona, señoras y señores, a un nivel de precisión y dígitos y dígitos y dígitos y dígitos de precisión y hacemos la predicción y pasan los experimentales el algodón por encima y dicen limpio, señora, es todo a gusto verlo. 55 premios Nobel. Nos queda lo de la gravedad, lo de la gravedad vamos tirando con Einstein, que el pobre hombre no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad de gravedad porque no se podía verificar en ese momento. Ya sabéis que los nobeles son unos jodiendas, no todos los teóricos llegamos a que nos den un Nobel porque a veces nos morimos por el camino hasta que llega el experimental que hace el experimento y dice sí señor, esto era así, suele ser señor, lamentablemente. Pero bueno, sí se han dado premios Nobel a cuenta de la teoría del marco teórico de la relatividad. Dos muy recientes, las ondas gravitacionales que decíamos y los agujeros negros. Los agujeros negros son una predicción de la teoría de la relatividad, son una solución a la teoría de la relatividad. La teoría es el marco teórico como el marco de un cuadro y luego la física de verdad son las soluciones a la teoría siempre. Soluciones da los agujeros negros. Bueno, qué bien, qué maravilla, cómo nos hemos orientado, qué bien está todo y sin embargo hay unos detalles molestos, cachis en todo. Fíjate, con lo que me gusta a mí el modelo estándar, lo bien que funciona, qué maravilla, 55 premios Nobel y de repente ¿os acordáis de las partículas elementales, las 17? Hay tres que se llaman neutrinos. No me gustan los neutrinos, no se comportan como dice el modelo estándar, como teórica esto da mucha rabia. Es que la teoría dice que no deberían tener masa y los compañeros de los laboratorios y los experimentos dicen que sí que tienen masa. Es un poco chasco carrasco, es un poco chasco carrasco, esto está abierto, esto todavía esto molesta, como un grano en el culo que estás ahí, bueno, no estás mal, pero dices vaya, podría estar mejor sin el grano, ¿eh? Y Einstein también tiene un pequeño gran problema. Mira que funciona, señoras y señores, cómo funciona lo de Einstein, pero si tenemos GPS, el Google Maps por Einstein, el Google Maps, hombre, algún problema da, pero hombre, la cosa lo usamos todos, ¿no? O sea, llegamos a los sitios y funciona muy bien dentro de escalas del tipo sistema solar. Pero claro, es que dentro del universo observable cabe mucho más y más allá de las escalas solares, tampoco encaja con las medidas que nos están haciendo los compañeros de astrofísica. que me cansas. Pues si le hemos dado noveles y todo, ya, ahora. Esto es un gran quebradero de cabeza. Venga, de postre, tarta, la última diapositiva. Venga, gente, venga, con ánimo, un dulcecito. Nos vamos a ir a comer el universo observable. La tarta entera va a ser el universo observable tan grande y tan hermoso y yo he dicho que nos orientaríamos y nos hemos orientado muy bien en un 5% del universo observable. Es lo que hay. Bienvenidos a mi vida. Esto es más o menos, esto es lo que se le llama la materia bariónica. Bueno, un nombre muy bonito. Resulta que la brújula funciona. Ya lo hemos dicho. Oye, bien, que damos premios Nobel así. Como churro, señoras y señores. Funciona. Pero que funciona para el 5%. Ay, Dios. ¿Y qué pasa? Qué gusto para un 25% del contenido del universo que llamamos materia oscura. Qué gusto. Por fin. Esto es uno de esos resultados que solo se entienden mencionando a la persona, como lo de Einstein. Que hay veces que realmente es prácticamente que es responsable una persona de un gran avance. Qué gusto que sea una mujer. Vera Rubín. Pues Vera Rubín se puso a mirar cómo rotaban las galaxias. Porque eso se ve muy rápido. Bueno, no me voy a subir a la silla a ver si me doy un golpe, pero si os ponéis en una silla de estas que se pueda girar, os hacéis la siguiente prueba. Os ponéis a girar con los pies y los brazos así sacaos y cuando os estéis perdiendo ya el giro cerráis y ya veréis cómo de repente rotáis más. La cosa es que si tú miras a un objeto en rotación, tú puedes entender la distribución de masa de ese objeto. Total, que no concuerda cómo están rotando las galaxias con las estrellas, los planetas, los asteroides que vemos. Como que debería haber más masa, sobre todo por las afueras, para ver la rotación que se ve. Y no tenemos ni idea de qué es eso. Así que le llamamos materia oscura. Creemos que seguramente lo que está pasando es que la tabla periódica de los físicos, los 17 elementos, no es suficiente. Así que estad atentos porque si encontramos nuevas partículas elementales para materia oscura, esto será, claro, enormemente importante y ya estamos listos para que cuando salga la noticia del periódico tenga eso sentido. Y el otro 70%, el problema es, bueno, esto ya no sabemos dónde meternos de la vergüenza. O sea, le llamamos energía oscura pero podríamos haberle llamado Paco Rabán que en paz descanse. Aquí va, ya con esto ya termino. Esta es una imagen que pretende resumir toda la historia del universo. Aquí, Big Bang, expansión muy acelerada, inflación del universo, crece mucho de tamaño, tiramos para adelante y nosotros estaríamos aquí, por cierto, este sería el momento T igual a cero, boom, expandimos y fíjate que curioso que esto expande cada vez más rápido. A día de hoy el universo no solo está en expansión, un premio Nobel, sino que está en expansión acelerada, dos premios Nobel. ¿Y por qué? A ver, si hemos dicho que lo del sistema solar funcionaba porque no había cargas eléctricas, ¿no? Bien, entonces el electromagnetismo no está operando. ¿Qué está operando? Aquí está operando la gravedad, ¿no? Y los cuerpos con masa se atraen, no se repelen. No sabemos qué es lo que está causando la expansión acelerada del universo, le llamamos energía oscura, hagan sus apuestas. Hay quien cree que es una quinta fuerza fundamental de la naturaleza, hay quien cree que son una especie, un tipo de agujero negro muy especial, hay quien le llama a Dios, hagan sus apuestas, no tenemos ni idea. Pero muchísimas gracias por vuestra atención y si os habéis quedado un poco así como el gato cósmico, el sentimiento es compartido, así llevo yo diez años. Bueno, Verónica, lo que me habría cambiado a mí la vida si tú hubieras sido mi profesora de física y no la profesora de física que yo tuve en su momento, a lo mejor había probado y todo en primera convocatoria, cosa que no me pasó. Bueno, ¿cómo os habéis quedado? ¿Habéis despejado algunas dudas? ¿Tenéis muchas? ¿Tenéis ganas de preguntar? ¿Hay ganas de preguntar? Si alguien quiere preguntar, levantáis la mano y os acercamos el micrófono y vamos resolviendo las dudas. Mientras os decidís, yo le voy a hacer a Verónica la primera pregunta y voy a arrancar con una frase que creo que es literal de lo que tú has dicho, ¿vale? Has dicho todo lo que queda fuera del universo observable no es parte de la física en mi opinión y mi pregunta es ¿la física es opinable? Yo diría que no, pero bueno. Nosotros, fijaos que a cuento de esto, yo trabajo un área de la física que es la física teórica de altas energías, lo de teórica viene a ser redundante porque trabajamos a tan alta energía que no hay posibilidad a día de hoy de que los experimentalistas, los colegas experimentalistas y mira que yo no puedo tener mayor admiración por esta gente, sea capaz de decirnos por dónde va el asunto. Nos dan algunas pistas. No te acerques que nos acoplamos de más y esto no sé si es física o química pero... Entonces yo trabajo en una parte de la física que es 100% teoría. No tenemos manera a día de hoy de preguntarle a la naturaleza oye, ¿qué estás haciendo? Nos quedamos a solas con la lógica matemática nos quedamos a solas con la necesidad de reproducir aquello que se constata que está bien de lo que ya existe de teoría. ¿Es opinable? Sí, porque entonces ¿qué es la energía oscura? Pues elija usted a su físico teórico favorito y le venderá una moto para que le den dinerito para sus investigaciones. A ver, depende de quién me contrate, yo le puedo hacer una motivación de la quinta fuerza o yo le puedo hacer una motivación de gravedad modificada e ir más allá de Einstein. En esta vida vender humo se puede, lo sabemos todos. ¿Es opinable? Sí. ¿Qué constituye parte de la física y qué no? ¿Es opinable? Creo que sí debería ser opinable en el sentido de puede ser que nuevas ideas que antes no se concebían como parte de la física resulten parte de la física. avances muy modernos dentro de física médica. ¿Quién iba a pensar que eso era parte de la física cuando nos enseñaban en la ESO? Pero hay otras cosas que yo creo que no son opinables. O sea, la opinión tiene hasta cierto rango. Una cosa que nunca va a ser posible constatarla experimentalmente, yo no digo que no se pueda pensar y no le quito valor a ello, pero eso no forma parte de la física. Habrá quien opine distinto, pero yo me preocuparía. Pero ya no estaríamos opinando de la física, sino de algo diferente. Preguntitas en la sala. ¿Tenemos alguna? ¿No? Todo desde el principio otra vez, por favor, con palabras más simples. Y por ahí tenemos una. Hola, buenas tardes. Gracias por esta charla estupenda. Al hilo de lo que estáis hablando aquí, ahora se están, bueno, los nuevos telescopios están a punto de llegar a, si se puede, no sé, incluso hasta el Big Bang. ¿A partir de ahí se va a ampliar el universo, como dices tú? Bueno, aquí hay varias cosas a operar. Vamos a poder ver más partes del universo observable, porque si no es observable no vamos a poder verlo. Entonces, está muy bien, porque el universo observable es una cosa de millones de millones de millones de millones de kilómetros, y entonces está muy bien poder ver más de él y vamos a conseguir información muy útil. y entre otras cosas intentamos comprender un poco todo, toda la historia del universo. Eso de llegar al Big Bang, a mí me parece un poco optimista a día de hoy. No soy yo de astronomía, de mediciones astronómicas. Entonces, no me voy a meter yo donde no me llamen y de nuevo tengo una fe realmente extraordinaria y una admiración profunda y completa por mis colegas experimentales. Ahora bien, medir el Big Bang, yo creo que eso no, eso no entra dentro del planning en absoluto. Eso entra más bien dentro del planning de lo mío, de los teóricos, porque el Big Bang supone una singularidad, o sea, una ruptura fortísima de todas las ecuaciones que vamos manejando. O sea, nos saltan infinitos. O sea, es que las ecuaciones las miras y dejan de tener sentido. Y no es la primera vez que nos encontramos con esta situación que es muy enervante, es el típico gran en el culo, pero esto ya no es un gran en el culo, esto es un juanete que te hace la puñeta terriblemente. Normalmente esto pide un cambio del marco teórico y desaparece ese problema. Pero no hemos sido todavía capaces de generar ese cambio de paradigma. no será que no lo estemos intentando, que estamos intentando unas cosas que ya, o sea, el gato cósmico está que no sabe de dónde mirar. Pero todavía no lo hemos resuelto. Yo diría que bien estaría que los teóricos tratemos de ver cómo solucionar esa explosión de las ecuaciones, cómo hacer que continúen de forma consistente, porque de momento los experimentos que más alta energía que el Big Bang, toda la energía del universo en el mismo proceso. La física teórica de altas energías es teórica redundantemente a día de hoy y nos vamos a quedar así una temporada. Así que más nos vale armarnos de valor y tratar de ver la autoconsistencia y darle muchas vueltas a esas ecuaciones y ya llegarán los experimentales que seguro que llegan. Son unos fieras. Seguro que llegan antes de lo que pensamos los teóricos. Esto siempre es así. Les va a costar 40.000 años. A los 300 años vienen. Ya lo tengo. Mira, mira el señor Higgs que le dieron el Nobel y el hombre no salía del asombro. Jamás pensé que en mi vida iba a ver el bosón mío. Pues lo vio, le dio para disfrutar su Nobel y para dar unas cuantas conferencias y que le aplaudiesen mucho. Y ahí sigue. ¿Alguna duda más? ¿Por qué todos? Un segundito por favor esperen al micrófono. ¿Por qué todos partís de ahí? ¿Tiene que ser esa explosión? Eso fue el comienzo de todo. ¿Por qué todos estáis de acuerdo en eso? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, ¿verdad? Qué fastidio. Pues es que lo que hacemos a día de hoy viene a ser lo siguiente. Nosotros siempre empezamos a describir y luego pasamos al proceso profundo de comprender y siempre empezamos por lo que nos pilla a mano y luego vamos desarrollando tecnología para poder ver más allá. Y normalmente cuando vemos más allá nos llevamos una sorpresa los teóricos decimos ¡Ay, mi madre! Tengo que... entonces partiendo de las ecuaciones que tenemos a día de hoy partiendo precisamente de la brújula que hemos construido yo cojo esas ecuaciones y como son ecuaciones el tiempo no va para atrás pero en mis ecuaciones el tiempo se puede tirar para atrás. Así es como llegamos al Big Bang. De nuestras ecuaciones cuando decimos ¿qué pasaba al principio del todo? Cuando T el parámetro T tiempo lo hago cero ¿qué pasa? Y lo que pasa es una ruptura que era lo que decía de las ecuaciones y la interpretación que damos a ese tipo de ruptura es el Big Bang. ¿Qué es realmente el Big Bang? Yo creo que es una pregunta abierta habría que cotejarlo con un colega cosmólogo porque es que la física es mucha y aquí me he envalentonado y os he hablado de todo pero bueno o sea cada uno tiene lo suyo. Pero viene así viene de coger las ecuaciones sobre las que funcionamos y coger T igual a cero ¿qué pasa en T igual a cero? La mejor manera que tenemos de explicar en palabras lo que pasa con esa ecuación es Big Bang. ¿Más cuestiones? ¿Algo más? Hola, buenas tardes. A ver, yo soy una analfabeta total en cuanto a lo que respecta a la física solo me hago una pregunta porque hay unas investigaciones tan inmensas y no se ha podido prever en un sitio tan chiquitín en el cosmos que es la Tierra por ejemplo el último terremoto Turquía y Siria. ¿Quién no se investiga eso? Hombre, yo creo que eso sí se investiga. ¿Cuáles son las dificultades de prever un terremoto su magnitud su localización exacta? Necesitas un experto distinto no Verónica, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de que te vayas sin que hablemos un poquito de mujer y ciencia mujer y física estás aquí además porque has intervenido el sábado si no me equivoco o el viernes en una charla aprovechando el sitio que las mujeres científica y se estáis ocupando en estos momentos yo te pregunto si vamos a avanzar antes en la física teórica o en que la mujer tenga el sitio que le corresponde en el mundo de la ciencia Pues en la física teórica tenemos un periódico de físicos teóricos donde todos los días publicamos nuevos resultados muy interesantes La mujer en la ciencia y en particular en la física teórica llevamos prácticamente 30 años estancadas en números brutos de participación o sea sin entrar a mayor detalle ¿Quién era? Las Naciones Unidas decían que íbamos a necesitar 400 años para cerrar la brecha de género bueno casi que optimista me parece al ritmo caribeño que nos estamos tomando el asunto Bueno necesitamos mucha labor didáctica como la que has hecho tú y aquí muchísima concienciación muchas gracias Verónica Errasti por haberlo puesto tan fácil a pesar de ser un tema especialmente complicado gracias a todos los que nos habéis acompañado gracias al club de fans de Verónica Errasti encabezados por su abuela que no ha perdido Ripio de todo lo que has contado y a todos una feliz semana la semana que viene el lunes cambiamos de tema y no sabéis hasta qué punto porque nos toca un tema que se llama sexo y silencio estáis invitados también Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el video